Bueno, me encuentro aquí con el misólogo de Diosas, José Hidalgo. José, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Milagro una vez más y pues ya tener un proyecto propio aquí en esa ciudad que tanto aprecio y donde también he tenido muchas reinas y gente muy querida. ¿Cuántas personas has preparado aquí en la ciudad de Milagro para ser reina? Bueno, algunas chicas han estado siempre con nosotros, Denise Robles que fue reina de Milagro, Michelle Andrade también reina de Milagro, bueno, Francesca Ferreira, Paula García reina del folclor, bueno, hemos estado siempre con candidatas para reina de la ciudad y para otros certámenes también, así que es una ciudad donde hay, tengo mucha gente que quiero mucho, que nos aprecie, que también pues nos ha apoyado muchísimo, entonces, y obviamente la ciudad de mujeres bellas, ¿no? Así que por eso tomamos la decisión de tener, de estar tan cerca de Guayaquil, pues no, tener una academia para las chicas que quieran ser modelos, que quieran ser reinas de belleza, que en algún momento quieran representar al país internacionalmente como lo ha hecho Francesca o como lo han hecho otras chicas. Bueno, cuéntanos, ¿diosas qué ofrece? ¿Qué ofrece la ciudad de Milagro? Bueno, por ahora estamos ofreciendo cursos vacacionales en lo que es pasarela de reina, pasarela de modelo, actitud, dominio escénico, etiqueta, protocolo y maquillaje, ¿no? Entonces es para las, desde las chicas, desde niñitas de tres años hasta adolescentes, ¿no? Y para todas las chicas que quieran en realidad algo más que sea completamente novedoso, no la típica escuela o academia de modelaje, sino que aprendan a ser mujeres integrales y que puedan pues desenvolverse muy bien. Bueno, cuéntanos también cómo hacer con Francesca, o sea, cómo hacer con la profesión de Francesca para que ella sea que ahora representando a Milagro también, ¿no? Bueno, el año pasado yo conocí a Francesca y la seleccioné para una de mis franquicias, para Miss Piel Dorada Internacional en México. Afortunadamente, pues destacó muchísimo en el certamen, obtuvo el segundo lugar, el puesto de Virreina, pues, y creo que es una chica con muchas capacidades, con mucha visión y pues decidimos asociarnos para tener esta primera escuela. Ella ya ha tenido otros cursos acá de modelaje que le ha ofrecido a la ciudad y yo creo que, pues, estamos dándole ese plus de no solo ser modelos, sino también ser reinas y prepararlas en otras áreas, ¿no? ¿Qué tú crees que las chicas deben de tener para ser unas diosas? Yo creo que hay que tener mucha actitud, mucha actitud en la vida y a veces la actitud está como escondida. Esa es nuestra tarea de diosas, escuela de mises y modelos, que es sacar a flote esa actitud, hacer que las chicas aprendan a proyectar su actitud sobre el escenario y también fuera del escenario. ¿Se cuentan los proyectos a futuros que tengas, José? Bueno, proyectos a futuros está, bueno, seguir con la escuela acá en Milagro, queremos hacer también un fashion show aquí en Milagro con nuestras alumnas, con nuestras reinas, con nuestras ex-reinas también, y bueno, y seguir creciendo. Nosotros manejamos 12 concursos internacionales, entre ellos, pues, Miss Tierra, que lo ganó Olga Álava el mes pasado de diciembre. Así que yo creo que seguir creciendo y, pues, tener muchas más coronas. Bueno, José, con la bendición de Dios, y sean todos los mejores éxitos de tu carrera, que sigas adelante con Francesquita también, nuestra gran amiga. Gracias, hermano, un saludo a tu programa Te Paso el Dato. Sí, un saludo a todos mis amigos y a toda la gente que ve Te Paso el Dato. Excelente programa aquí en Milagro.